...corner que va a actuar Hernán Figueredo cuando están empatando a 0 a 0 para el Campeonato Uruguayo. Verángulo formado por la segunda delgada y fuerte, lo que serían América y Antran. Está Dio Centenario, va a levantar la pelota Hernán Figueredo que está con otro compañero. Al golpe que avisa se va colocando el Calvo Almeida cerca del punto penal. No se va a buscarla el futbolista La Borda que recuerdo desde los dos minutos. Tiene tarjeta y aprieta por abajo, mira el disparo, ¡GOL! ¡GOL! ¡GOL de Liverpool! ¡Esto es trabajo! ¡Vino la pelota por abajo! ¡Vario nada! Arrastraron marca y sacó el disparo bárbaro. El futbolista de conjunto Liverpool, Rosso. ¡Esto es trabajo! ¡Esto es preparación! Y arroja la pelota Rosso a la base, el vertical izquierdo, haciendo estéril. El fenomenal esfuerzo de Roger. Con gol de Rosso, enjuada, trabajada y en partido muy intenso, con aroma, con sabor a final, pasó a ganar Liverpool. Hacía un minuto habíamos señalado que estaba mejor Liverpool, que manejaba la pelota, que tenía el trámite a su favor, frente a un Nacional que cometía faltas, porque no podía frenar el circuito futbolístico del equipo de Méndez. Rosso bebe el primer trago dulce en la noche, en el Gran Parque Central, qué buena jugada preparada, llegó tarde Carvalho, no perdonó Rosso, golazo de Liverpool. ¡Hábitat, hacemos la vida más fácil! Sale atentamente, Roger, que está ahora concentrado, devuelve la pelota Nacional, que en su cancha está perdiendo por un tanto a cero. Él logra peinar la pelota en dirección al atacante del Botija, Agustín Dávila. Dávila más atrás para Camilo, cambio, cambio, más atrás para el Mérida. Está jugando mejor Liverpool, la pelota lanzada para Díaz. Díaz que levanta centro, esférico abierto, bajará de pecho el futbolista. Alan Medina quiere escapar de Olivero, y Medina, de vuelta, coloca la pelota para Rosso. No llega Rosso, y está atrabando bien Agustín Olivero, se sabían de Cortina, como Cortina, Cortinú. Colocando para García, García para Olivero, este para Martínez, giró al lugar equivocado, quita Medina. Se viene Medina, corrió, llegó, tiró, ¡gol! 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 ¡Dení, Liverpool! La colgó Medina del ángulo superior derecho. Salió mal, salió al revés. Uno de los muchachos de Nacional, y ante los 22 minutos, ante ese frangollo Martínez, lo capitaliza magníficamente Medina, clavando la pelota en el ángulo superior derecho. Volaba y volaba el portero Nacional, imposible, el destino es inexorable. En 22, ya gana Liverpool 2 a 0. Y hay una diferencia, si de dar entre uno y otro, Liverpool está jugando una final, y se nota y se lo hace saber a Nacional, el tricot está perdido en la cancha, la presión de Ocampo, el enganche y una definición excelsa de Alan Medina, la colgó del ángulo, Liverpool acaricia el título de clausura. ¡Hábitat, pasemos la vida más fácil! La pelota para bueno, atropella bueno, que bien, que baja el pecho, atropella, vino al centro, despejando con paliter Gierdo Martínez, ¡ay, penal! ¡ay, penal sobre el Colo Ramírez! ¡Penal a favor de Liverpool! ¡En el mejor momento nacional! ¡Penal de Renzo Orihuela sobre el Colo Ramírez! ¡Era los mejores minutos! ¡No con alta técnica! ¡Mucho menos con fútbol atildado! ¡Pero a los empujones iba Nacional! ¡Parecía que podía descontar! ¡Y ahora hay este penal de Renzo Orihuela! ¡En perjuicio el atacante a Ramírez! ¡29 minutos, tiro penal que va a tomar Liverpool Barra! Falta innecesaria, si existió, de Renzo Orihuela, a tiempo real, tal vez hubo algún empujón, algún agarrón, alguna sujeción que no se logró advertir por el seguimiento de la pelota. En un momento de Nacional parecía que repuntaba para llegar al descuento, Lentine le había tapado tres, viene esta incidencia, Liverpool puede liquidar las acciones. Vivió la chance el atacante en esto, ha colocado a la plata Juan Ignacio Ramírez, que repetimos en el primer tiempo, tuvo un par de chance en esta. ¡Veremos si se toma revancha frente al gran portero! ¡Entra el colo de derecha! ¡Gol! 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 ¡Gol de Liverpool! ¡El gole era un palo! ¡El tiro potente Ramírez al otro palo! ¡Y el fútbol que da revancha en el primer tiempo! ¡Perfectamente pudo ganar por tres o cuatro goles Liverpool! ¡No lo pudo hacer por mala definición del futbolista Ramírez! ¡Que ahora mediante yo opinar con una categoría bárbara en lo emocional y en lo técnico, dejas el asunto al gran portero, oye, y a los 30 minutos, Liverpool 3, Nacional 0, Liverpool campeón del clausura, hasta el delirio, la hinchada negra azul! Y con un resultado elocuente en el momento de mejoría de Nacional, cuando tuvo que defender, defendió, y cuando tuvo que atajar, Lentinelli atajó, y este penal no lo desperdicia el goleador del campeonato, el goleador histórico del erenco negra azul, le da un golpe de knockout a Nacional y a la historia del campeonato. ¡Hábitat! ¡Pasemos la vida más fácil! ¡Gol y la doce! ¡Para crecer! ¡Arriba, polaco! El corno, el cortito, en desciende, corrida, pide la explota, el futbolista Pérez, es Pérez que arroja para Camilo, Cándido, Cándido por abajo, lanzó al medio, atropella, entra en acción, busca el disparo, Corría colocó al medio, ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! Pérez, acaba de crecer el cuarto gol, bueno, 4 a 0, va a dar Liverpool, Realmente, está bien, por lo hecho en el primer tiempo, y por lo hecho, el último cuarto de hora, está bien los 4 goles de diferencia, un cachetazo bárbaro para Nacional, pero es una culminación realmente importantísima de Liverpool, que será campeón de este torneo, campeón con autoridad, campeón en acciones lícitas, campeón ganando a juego limpio, campeón ganando con buenos goles, Liverpool 4, Nacional 0, bajó los brazos, hace rato largo el equipo a este color, Pérez, con tiros cruzados, que todo el cuarto, será campeón del equipo liberporense. En el final, jugando a voluntad, hace rato largo, que merecía el cuarto gol, lo termina definiendo de este modo, una noche soñada, señalada para el negro de la cuchilla. ¡Habitar! ¡Hacemos la vida más fácil! Y a los 48 minutos, después del cuarto gol notado por Gastón Pérez, cuando recuerdo abrió el escorroso, cuando aumentó a Medina, cuando Ramírez decretó de penalti tercero, se abrazan los muchachos de Liverpool, campeón Liverpool, del torneo clausura, una de las páginas más increíbles, una de las páginas realmente históricas, cargadas para todos los tiempos, de buenos mensajes, de aceptar desafíos, de sobrellevarlo, de sobreponerse, y Liverpool, es campeón con autoridad, del campeonato clausura, Liverpool goleó, y por momentos, cuando el fútbol, apulió, conmocionó, a una débil expresión, del locatario, del club nacional de fútbol, ha ganado Liverpool, el campeonato clausura, naturalmente, que habrán defectos nacional, que han sido notorios, pero merece Liverpool, ser prioritario, en los elogios, en los comentarios, en la valoración, en la prioridad de buenos conceptos, ahí están saltando y bailando, nada menos que en este histórico escenario, frente a un grande del fútbol americano, como nacional, Liverpool la rienda suelta, su alegría, página de oro, página realmente ardiente, en lo emocional, de esta noche, el hincha liverpoolense, no se olvida más, créanme, nunca más, y cuando vengan nuevas generaciones, vendrán filmaciones, vendrán recuerdos de cinta, de goles, de relatos, vendrán fotos, imágenes proquier, redes sociales del momento, repetimos, Liverpool, en su hora más gloriosa, Liverpool campeón del clausura, y créanme, con total autoridad, está muy bien, que festeje, para todo el país, adelante, muy seguro, barraquean, y para el campeonato oriental, allá la 80 años, ofreciendo el repuesto seguro, y ahí están festejando, los negros de la cuchilla, un merecido título, en forma anticipada, mantiene el invicto, se despacha con cuatro goles, frente a Nacional, hiere, lastima, el orgullo del tricolor, en su casa, lo golea, se florea, por momentos, dando espectáculo, el equipo de Marcelo Méndez, que eleva sus brazos al cielo, que festejan los muchachos, saltando, alocadamente, en la mitad de la cancha, frente a un Nacional, que se va impávido, incrédulo, no pudiendo entender, qué es lo que pasó, aquí en la quinta de la Paraguaya, y hasta cuando Nacional, intentó revelarse, tuvo en Lentinelli, una figura notable, en el segundo tiempo, pero todos sabían, que era un gol, un gol de Nacional, para ver si se ponía en partido, futbolísticamente, siempre estuvo muy lejos Nacional, y un gol de Liverpool, para el golpe de knockout, se lo dio el Colo Ramírez, y después, la frutillita en la torta, este gol del Chiquilín, Gastón Pérez, esta institución, dirigida por Palma, en el orden institucional, económico, financiero, en la promoción, de figuras, de juveniles, que serán seguramente, ventas muy importantes, que van a reforzar, las arcas del equipo, Negri Azul, un equipo, muy bien dirigido, desde todo punto de vista, con hombres en el banco, que pueden ser titulares, que cuando entran, no se siente, el nivel del equipo, una figura, extraordinaria, en el capitán, Hernán Figueredo, que se robó, la noche, con el goleador, del campeonato, que a pesar, de perder tres oportunidades, la del penal, no falló, y le dio, el mazazo definitivo, al equipo tricolor, con botijas, que defienden, como Federico Pereira, como Almeida, como el carrilio Cándido, como este desfachatado, Fabricio Díaz, como Alan Medina, que volvió a ser, la locura, que había hecho, en Maldonado, colgándola, en el ángulo, del arco de Nacional, es un golpe duro, pero muy duro, para Nacional, por más, de que la tabla anual, da la sensación, de que no está en riesgo, es un golpe para Nacional, y para Giordano, Liverpool, volvió a ganarle, un partido, con olor a final, al equipo tricolor, repitió la historia, festeja por todo lo alto, y es largamente merecido, por el conjunto negre azul. Las tablas, los datos, adelante Matías, anuncia. Anuncia, WSG, líder, exemplaca de incenso, y perfil, les diga Ciro. Liverpool, ganador del clausura, dos fechas antes, con 31 puntos, Nacional, Peñarol y Torque, 23, en la tabla anual, a un Nacional, no la puede ganar, está ahí, pero no puede, 66, Liverpool, 62, está a 4, a falta de 6 unidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!